Durante la mañana de hoy se llevó adelante una actividad vinculada a la educación artística y la semana de la música, el coordinador de educación artística del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, Norberto Lastra, nos habló sobre esta semana, sobre las escuelas artísticas en la provincia de Chubut, la actividad musical dentro de ellas y también sobre una visita muy particular del coordinador de coros y orquestas de la Nación, del ámbito educativo que está hoy en la capital de la provincia de Chubut. Bueno, veníamos pensando una semana con distintas actividades, donde hay webinars, muchos conciertos en distintas regiones educativas de la provincia, con los elencos sobre todo del programa Cores y Orquestas y en ese marco se nos ocurrió invitar a Claudio Spector, él encantado, nos visita en este momento y con una sorpresa que es poder llevar adelante un convenio entre la provincia y la coordinación nacional del programa Cueros y Orquestas para justamente reforzar la actividad que tan bien le hizo a niñas, niños y jóvenes en general. ¿Cómo está la educación artística aquí en la provincia? Bueno, hay sin duda muchos referentes, muchos docentes con una gran capacidad, actitud y demás, nosotros estamos en un proceso todavía de recorrer la provincia, de conocerla, estamos hace un año y creemos justamente este viernes en el marco de la Semana de la Música, invitamos a todos los docentes de la provincia que puedan inscribirse para poder justamente charlar toda la dinámica dentro de la educación artística para el año 2023 y que escuchen las distintas propuestas que nosotros tenemos una por cada línea del conocimiento del arte, una para teatro, una para música, una para danza, para medios audiovisuales, vamos a estar charlando sobre distintos dispositivos y escuchando también las necesidades de cada escuela, de cada región, de todos los que se conecten. La idea es poder acompañar concretamente con acciones durante el 2023.